Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mala Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando, cantando, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mañana Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Gloria a Dios En la pastura En la tierra Nombre paz Te alabamos Te adoramos Gracias Padre Celestial Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo Y la tierra Por cada día Que empezamos En ella Trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo Y la tierra Y la tierra Por cada día Que empezamos En ella Trabajamos con amor Gloria a Dios En la pastura En la tierra Nombre paz Señor Te alabamos Te adoramos Te adoramos Te alabamos Gracias Padre Celestial Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo Y la tierra Y la tierra Que hizo el cielo Por cada día Que empezamos En ella Trabajamos con amor Señor 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 Dios Rey del Universo Que hizo el cielo Y la tierra Por cada día Que empezamos En ella Trabajamos Con amor Con amor Con amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Solo el amor nos unirá, solo el amor nos unirá Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Música Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás Contigo por el camino, Santa María va Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Aunque te digan algunos que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Música Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma Música Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América Que ha venido América a traer la paz Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traer la paz Nos mandaste rezar el rosario, nos mandaste rezar el rosario Por los pecadores, por los pecadores, por los pecadores, para que haya paz Y seguimos alabando, misión de fe Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás Contigo por el camino, Santa María va Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido América, que ha venido América Que ha venido América a traer la paz Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traer la paz Nos mandaste rezar el rosario Por los pecadores, por los pecadores, por los pecadores, para que haya paz Por los pecadores, por los pecadores, para que haya paz Y seguimos alabando, misión de fe Música Música Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Y así, 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 así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mañana Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas Las aves cantan Las alabanzas A Cristo el Salvador Por las mañanas Las aves cantan Las alabanzas A Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Por las mañanas las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las mañanas las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las mañanas las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos Todos cantemos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor Música 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 Música